Regresa la fiesta de la televisión en Cien Juegos, el taller de creación artística en función del Festival Nacional de Telecentros. Más de 50 obras en alrededor de 20 categorías compiten en el evento luego de 4 años sin realizarlo. Durante estos 3 días, el jurado seleccionará los trabajos que representarán a la provincia en el Festival Nacional de Telecentros propuesto para septiembre próximo. En otros años, pues teníamos solo el periodo de un año para presentar las obras. Ahora es más difícil todavía, por eso las expectativas son más altas, porque los realizadores tienen que escoger, es como escoger entre sus hijos, pero ahora tienen que escoger desde el 2019, desde hace casi 3, 4 años para atrás, la obra que ellos piensan que es mejor en la categoría que la hicieron. El jurado lo conforman profesionales muy experimentados y casi todos fueron parte del colectivo de Perla Visión, por tanto, son conocedores de los concursantes y de las obras. No es un secreto para nadie de que estamos haciendo magia. Televisión con velas decimos algunos, televisión de palo decimos otros, en realidad nos golpean mucho los recursos. Entonces, esto no es un trabajo que se puede hacer como otros trabajos manuales, etc. Esto necesita la tecnología. Y recurso igual también. Y también. Nosotros realmente estábamos muy necesitados de un evento como este. Hacía mucho tiempo ya que no se hacía y realmente se extraña, porque es un espacio, creo, necesario de intercambio y sobre todo de capacitación. Es bueno aprender de las personas que vienen casi siempre de jurado, que den también otros criterios, que no son los que, bueno, estamos habituados aquí a darnos entre nosotros, ¿no? Perla Visión ha tenido la suerte de venir siempre con buenos resultados y de crecer y de tener ese sentido de pertenencia, ¿no? De llevar las mejores obras. No tanto como trabajar, sino de mantener ese listón bien alto, también para el televidente como para los festivales. Para nosotros siempre han sido eso, una fiesta de la imagen, del sonido y además la posibilidad de revisar cada uno de nuestros trabajos exhaustivamente para hacer una selección que cuente con esa calidad que nosotros buscamos en cada una de las emisiones, por ejemplo, de programas como el Magazine de Perla Visión. El taller propicia el intercambio entre realizadores, encuentros teóricos y la posibilidad de acercarnos a la manera de hacer la televisión en el marco actual, ayudada por los avances tecnológicos y digitales. Desde Cienfuegos, Liz López García, Canal Cubano de Noticias.